Estamos acercándonos para confirmar ya por ahí para el primero de septiembre empieza la pretemporada del Club Cristal, así que llamamos a todos los jugadores que normalmente han estado el año pasado, más todos los que se acerquen para poder comenzar en la pretemporada, de lo cual nos hemos dado esta semana una semana para poder arrancar tranquilo y que se termine el torneo de fútbol de salón, entonces de lo cual queremos ya confirmarles para el día primero de septiembre comienza la pretemporada del Club Cristal, así que bueno, que se acerquen todos. Y después parte técnica va a seguir trabajando el señor confirmado, ya está confirmado, el señor Peretti, que es el cordobé, de lo cual también van a trabajar con las categorías de reserva y quinta división, mansilla-mansilla momentáneamente y bueno, de lo cual vamos a seguir trabajando con un grupo de gente también que siempre se está sumando al club, ¿no es cierto? Bien, ¿suman un entrenador físico nuevo? Sí, estamos confirmando, ya esta semana ya creo que ya tenemos la confirmación, posiblemente ya sea de Fabio Barzán, así que ya lo conocemos, sabemos que el trabajo de lo que hace él es muy bueno, ya hemos tenido el club trabajando años atrás y que de lo cual él también se suma para ayudarnos también en el club, que normalmente necesita este club trabajar con lo poquito que tenemos, trabajar a conciencia de poder hacer una buena preparación y llegar a un torneo que este año cristal, yo creo que este año cristal va a salir campeón. Solano, contanos en qué instancia está el proyecto que prometió el gobernador en el estadio de ustedes, en su espacio, que por el momento todavía no ha avanzado mucho. Bueno, gracias a Dios, bueno, estamos en eso, estamos en las semanas anteriores, confirmado por acá por sus medios también, el gobernador ha dado la posibilidad que ya lo tenía, la carpeta del club cristal ya la tenía en mesa, entonces hoy yo me acerqué a la oficina de acá, gracias a Dios el gobernador ha puesto en oficina también para poder todos los que estemos acá en la localidad podamos llegar y estar mejor informados, ¿no? Entonces yo ya me acerqué para poder confirmar a ver cuándo sería la confirmación del proyecto, ¿no? Entonces no quiero engañar a la gente, yo quiero primero la confirmación y después decir cuándo va a ser y cuándo tenga que venir el gobernador para poder lanzar ya el proyecto, porque seguro que están con el tema de la licitación de las empresas que van a trabajar. Ojalá ya comience también antes de octubre o más tardar en noviembre que comience la obra que ya estamos cumpliendo el año de la inauguración del colegio, ¿no? ¿Qué prevé este proyecto? ¿Vestuarios? ¿La cancha? Sí, sí, prevé normalmente la cancha como corresponde que reglamenta la liga, por supuesto lo que es una cancha con el predio, con tribuna, o sea las gradas más que nada, vestuarios, por supuesto vamos a tener también y queremos pretender que tengan también para que puedan ustedes tener y pasar la difusión directamente desde arriba también, entonces podamos estar todos cómodos, lo cual por supuesto hay otras disciplinas deportivas que normalmente nos están viendo para poder participar con la institución del Club Cristal, así que eso va bien, bienvenido va a ser para todos, ¿no? Gracias.